Esto es un hotel, de verdad, esto es un hotel, un lujo, un hotel práctico, algo cómodo, algo como merecíamos estar. Después de permanecer una noche alojados en un hotel de huerta grande que estaba en malas condiciones, los cordobeses, que fueron repatriados desde distintos destinos, fueron trasladados a la ciudad de Córdoba en horas de la noche. Luego de los reclamos planteados por los damnificados a través de medios de comunicación, lograron que desde el COE central les brindaran un espacio digno donde poder transitar la cuarentena obligatoria, ya que no les permitieron regresar a sus localidades. El testimonio de Olga Ortega y Victoria Medina, vecinas de Santa Rosa de Calamuchita. Bueno, queremos agradecerles a todos por la discusión y por todo lo que hicieron por nosotros, por la movida que hicieron los medios, la gente del pueblo, nuestra familia, nuestros amigos. Eternamente agradecidas, hoy estamos súper bien, estamos ya en un lugar cálido, nos pudimos bañar, pudimos descansar, alimentarnos bien y nos están atendiendo perfectamente. Así que millón de gracias a todos. En lo que a mí respecta estoy muy agradecida a todo lo que hicieron. El cambio ha sido rotundo, pero todo lo que hicimos no lo hicimos solamente por nosotros, sino por las otras 36 personas que venían también y estaban padeciendo de algunas personas, un día más que nosotros padecieron, y por los que van a venir, que no se saben defender, que no saben dónde van, que no saben a dónde los llevan, porque nos obligan a ir. Nosotros no pedimos ir a ese lugar, pero hubo quien puso la mano y ayer nos ayudaron muchos, muchos periodistas, amigos, familiares que se movieron, que hablaron, que hicieron toda la fuerza del mundo para que estuviéramos acá. Gracias por nosotros y gracias por los demás que hoy no pueden decir estas gracias, pero que están infinitamente agradecidos. Muchas gracias. Millón de gracias. Chao, chao. Estamos en el día 2 y como verán, el panorama ha cambiado bastante. Este es el nuevo lugar donde estamos ahora, gracias a Dios. Departamento súper limpio, ordenado, calentito. Tenemos una vista hermosa. Muy cómodo, la verdad. Esta es la habitación, que estamos con Olga. Y bueno, acá está el baño. Como verán, acá está Olga. Súper cómodo. Hermoso. Y bueno, acá está la habitación, que estamos con la habitación de la habitación de la habitación de la habitación de la habitación.